La Ciencia La Ciencia La Ciencia La Ciencia La Ciencia Yo quise participar en este campamento de ChileBA porque me interesa mucho la ciencia y saber más sobre ella, aparte del colegio. Y aparte yo quiero estudiar algo relacionado con la ciencia y con lo que estamos viendo ahora me gustaría estudiar geología y lo encuentro fantástico así esta experiencia ha sido muy bonita y me encanta. Aquí en Pinto hay diferentes tipos de fósiles que se pueden ver y encontrar no es tan simple o sea, se pueden ver a simple vista pero hay que buscar bien.